Hola amigos soy Nofer y en esta noticia vamos a traerle algo bien cortito y rápido así que pasemos al tiro Lo primero, tenemos fecha de apertura de servidores free to play ya concreta Es exactamente el 10 de mayo que van a lanzar los servidores free to play Esto está dicho por el staff de Trio Saber, entonces esta es una información fiable Y lo otro es que podemos ya hacer un test de ping a los servidores nuevos que van a estar localizados en Sao Paulo Brasil Los servidores destinados para la comunidad de Sudamérica ¿Cómo hacer este test? Bueno es muy simple, aquí explican que presionando la tecla de Windows Y la R se nos haría el ejecutable o entrando aquí y escribiendo en su buscador Creo que en Windows 8 lo tienen como por acá o una cosa así Ejecutar, ¿no es cierto? O también pueden escribir cmd exactamente Se le abre la consola de Windows y aquí simplemente hace una prueba de ping con el comando ping hacia la IP del servidor nuevo Y que nosotros vamos a hacer una prueba 1, 7 y le agregan el parámetro en la HT para que sea continua Y van a ver que aquí ya está recibiendo los tiempos y este sería el ping, ¿no es cierto? El delay Bueno aquí ven que yo tengo 70, 60, 60 ms, bueno este es un deadline, no tomen este tiempo en cuenta Este es el tiempo que se refiere al ping y para parar la prueba simplemente es Ctrl-C Los dos juntos y ahí te va a dar los datos con las métricas de mínimo, máximo y la media Bueno, si ven que tengo muy poco ping es como concluyente que tal vez me vaya a cambiar de servidor, ¿no es cierto? Porque en el otro servidor tengo como 200 de ping Esto va a diferir dependiendo de las compañías Yo ya tengo compañeros que con otras compañías de internet han tenido 200, 250 de ping Estando, ¿qué? En el mismo país, en la misma ciudad Bueno, eso depende de la compañía Les recomiendo hacer esta prueba y bueno, ahí decidir si se van a cambiar o no Y no sé si eso queda, pues tenemos apertura oficial de servidores 10 de mayo Que no queda mucho, ya estamos a 28 Una o dos semanas nomás, semana y media Y ahora pueden hacer una prueba de test de ping Para ver si se van a cambiar ya que aún queda tiempo Recuerden que los tickets de transferencia de equipo van a ser hasta el domingo Así que dicho eso, nos vemos Esperar hasta otra noticia, otro parche y adiós, chau ¡Gracias!